Muy bien, y de acuerdo a la información de bomberos municipales, departamentales, más de 30 familias fueron evacuadas en el departamento de Alta Verapaz. José Martínez nos tiene toda la actualización al respecto. Adelante y bienvenido. Gracias, Nancy. Muy buenas tardes. Esa información que nos brinda precisamente este cuerpo de socorro, uno de los tres que ha desplazado su fuerza completa para poder ayudar a las personas en los departamentos que lo están necesitando. Uno de ellos, Alta Verapaz, y también el departamento de Zacapa. El oficial Cecilio Chacaj, portavoz de esa institución, nos amplía en relación a qué municipios son los que han tenido que evacuar familias por las lluvias de este día. Veamos. Así es, queremos informar sobre las acciones que las fuerzas de tarea de la Patrulla Especial de Rescate han estado realizando durante las últimas horas en el interior del país. Los equipos que fueron desplegados a los departamentos de Zacapa, Alta Verapaz, Quiché y Quetzalterango se mantienen en apresto. En el caso de Alta Verapaz, ya tenemos el reporte de algunas emergencias a las cuales se les ha dado cobertura, principalmente en evacuación de personas en el municipio de Santa Catarina, La Tinta de Alta Verapaz. Se ha estado realizando la evacuación de 30 familias hacia un albergue ubicado en la aldea Tampur. Los elementos de la Patrulla Especial de Rescate han estado apoyando a las familias que están siendo evacuadas de forma preventiva debido a que el área donde ellos habitan es catalogado como de alto riesgo. En el municipio de San Juan Chamelco también se evacuaron a dos familias en una de las zonas de este lugar debido a algunas inundaciones que se generaron en horas de la noche y madrugada. En el departamento de Zacapa se ha estado realizando el monitoreo del río que atraviesa este lugar, este sector que es uno de los ríos más grandes del país, el río Motagua. Debido a que ha presentado un crecimiento bastante alto en su caudal, se han hecho las llamadas a las personas que viven a la orilla de este río a que evacúen de forma preventiva. Pero lamentablemente las personas han hecho caso omiso a las recomendaciones del personal de la Patrulla Especial de Rescate. Queremos informar que estamos en apresto a nivel nacional, tenemos 119 estaciones y nuestro número de emergencia al 1554 que está... Bueno, es importante lo que menciona el oficial Chacac sobre el llamado que han hecho las personas que viven en cercanías del río Motagua a evacuar antes de que sea tarde. Es importante tener ese monitoreo constante, sobre todo a estas familias que viven en ese lugar. También, Nancy, hay otra información que circuló en horas de la tarde, sobre todo en redes sociales, en la cual se alertaba de un supuesto deslizamiento en una aldea de Huehuetenango. A esta hora de la tarde, la Conred ha desmentido esa información, es totalmente falsa. Para que usted, amigo televidente, si observa esta noticia, pues se aboque a las fuentes oficiales, en este caso la Conred. Nancy, la información que tenemos desde Unida Móvil, yo regreso contigo al Estudio Central. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro periodista José Martínez. Y lamentablemente, como resultado de los efectos de IOTA, más de 100 mil personas han resultado afectadas en el territorio guatemalteco. Y de acuerdo a la última actualización que realizaron las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a eso de las 14 horas, 4 mil 442 personas fueron evacuadas. 2 mil 682 continúan albergadas. 157 viviendas han sido localizadas por las autoridades y denominadas como de alto riesgo. 63 viviendas sufrieron daños entre leves y graves. Los albergues se localizan en los departamentos de Altavera Paz, como lo mencionaba nuestro periodista José Martínez. Acá hay 421 personas. También está en Izabal, en Quiché y en Zacapa. Al momento de ir a una breve pausa, pero daremos seguimiento a esta importante información. Así que quédese con nosotros.